Entramos directo en el tema y aprovechamos el tiempo. Este es el documento que van a ver con el que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia la designación de Kevin Rojas y Rosana Barrera como representantes de su gobierno en Colombia para la atención de los civiles y militares que cruzaron la frontera solicitando ayuda y refugio. Creo que no tuve muy claro el documento, que era lo que queríamos mostrar. Me encantaría si lo viéramos. Son los mismos funcionarios que ahora están señalados por el uso irregular de fondos o desvío de fondos para la atención de esos venezolanos. Una denuncia en un medio de comunicación, Pan Ampós, sacó a la luz una situación que ahora es investigada por la Fiscalía Colombiana o por lo menos se hizo la solicitud de que se aperturara una investigación. Lo hizo el embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti. Quiero saludar en nuestro Centro Internacional de Noticias a Rosana Barreras, miembro de esta delegación de una de las dos personas que está siendo señalada y a quien le agradezco que esté con nosotros para hablar sobre este tema y qué es lo que está pasando. Rosana, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? Yo, yo, vamos a tratar de tener preguntas, respuestas cortas para abarcar este tema que es tan complicado y vamos a tratar de explicarle a nuestra teleaudiencia lo que ha ocurrido. ¿Cuándo llegan ustedes a Cúcuta? Nosotros estamos en Cúcuta a partir del 22 de enero. ¿Por qué les designa el presidente interino, Juan Guaidó, a ti y a Kevin Rojas y cuáles son las funciones que se le asignan? Bueno, nosotros somos designados el 24 de febrero. Debido a la contingencia que se estaba viviendo, pues empezaron a llegar gran número de efectivos militares a la ciudad de Cúcuta y bueno, somos designados debido a ello, por nuestra cercanía. Estábamos en el Táchira y pues el conocimiento de Cúcuta pues era un manejo más sencillo y pues la idea era que cumpliéramos funciones de estar asistiéndolos de manera en los temas de salud, estar pendiente de cómo iban a ser tratados y además de qué estatus se le iba a dar aquí con el gobierno colombiano. Hasta ese momento, las caras visibles que habíamos visto en Cúcuta por parte de Venezuela atendiendo todo lo que allí ocurriera eran los diputados Gaby Arellano y José Manuel Olivares. ¿Ustedes actuaron juntos? ¿Tuvieron encuentros? ¿Hicieron enlace? ¿Cómo funcionó eso? Ahí se dividieron las tareas. Entonces, el diputado José Manuel y la diputada Gaby, ellos se encargan de ese momento de la ayuda humanitaria y nosotros del tema de los militares. ¿Cuándo tuvieron ustedes información de que Inteligencia de Colombia había abierto una investigación por el trato o el manejo de los fondos con que se atendían a los militares? Estamos esperando aún comprobar eso de que había una investigación por inteligencia colombiana. De todas maneras, según tengo entendido, la fiscalía es la que se encarga de señalar en dónde se hacen investigaciones y pues ahorita lo que hicimos fue solicitar a la fiscalía que estudie todo este caso. Vamos a hablar, Rosana, de los hechos en sí. ¿De cuántos militares estamos hablando? Es decir, una de las cosas que se ha hecho pública es que se pasaban relaciones para atender a más de mil funcionarios y que luego resultaron ser 700. No, bueno, vamos a empezar por algo que yo quisiera comentarte. Y es que nosotros estamos haciendo todo esto en base a un artículo que salió el viernes del Pan and Vox. ¿Cierto? No es para nadie un secreto que los únicos beneficiados han sido los del equipo del dictador. Que a partir de ese momento que sale esto, no ha dejado de salir cada uno de sus secuaces a dar opiniones y a señalar no solo a mí, no solo a Kevin, señalan al presidente y ponen en tela de juicio su investidura y realmente su único interés que es que Venezuela sea libre. Entonces, basado en que estas averiguaciones o estas suposiciones que hace el periodista que nunca me toma en cuenta para ver si la información es cierta o no. Entonces, creemos que esto es parte de una estrategia del castrochavismo que hace esto. Porque no solo son emisarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, también en Colombia. Pero ya vamos por partes. Pero te voy a... Claro, pero el periodista hace una investigación, hace una denuncia por datos que le llegan de desvío de fondos o malversación de fondos. Claro, por supuesto. Y por eso estamos aquí. Precisamente el mismo viernes nosotros nos comunicamos con Presidencia para que nos separaran de nuestro cargo y pudieran hacer las averiguaciones porque nosotros somos una nueva generación que quiere las cosas transparentes. Realmente aquí yo pudiera... Y si tuviese la forma de entregarles a cada una de las personas los soportes de las facturas, de todo lo que se ha cancelado y la forma en que se solicitaban las donaciones, lo haría con todo gusto. Realmente te digo, las personas que llegaron en un inicio del 24 hasta el 9 de marzo, lo que se hacía era solucionar los problemas graves que venían de salud. Teníamos problemas de personas con desnutrición, pie diabético, mujeres embarazadas, cerca de dar a luz sin ninguna atención prenatal. Porque no solo eran los militares, también eran sus familias, habían niños. Entonces empezamos a dar la atención con respecto a estos casos. Claro, pero vamos a tratar de organizar las cosas para que la gente pueda entender. Para hacer o para tener todas estas atenciones se necesitaba dinero. ¿De dónde venía ese dinero? Donaciones de empresarios colombianos y empresarios venezolanos que hacen vida en Colombia. ¿En dólares o en pesos? En pesos. ¿A dónde iba ese dinero? Mira, en un principio nos dieron elementos. O sea, en la primera reunión que tuvimos con Colombia, ellos nos solicitan que quieren para los militares una muda de ropa, porque muchos venían solamente con su uniforme y que cómo se iban a vestir. O sea, en un primer momento les dieron ropa... Y kits de higiene. Perfecto. Eso fue donado por las personas que nos entregaron esos artículos y eso pues estaba valorado en una suma de dinero, pues eso. Claro, pero cuando entra el dinero con el que hay que pagar hoteles y todo eso, ¿a dónde entraba ese dinero? ¿Había una cuenta? No. No, 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 no. Cuando, por ejemplo, una persona me dice, tú llegas, mira, Rosana, ¿en qué podemos colaborar para eso? Mira, hay que pagar tal hotel. Te paso el número de cuenta del hotel donde se están operando los militares. O necesitamos pañales, o necesitamos eso. El porcentaje de dinero que se manejó en efectivo es mínimo a comparación, porque casi todo se hacía directo a las consignaciones al hotel, que eran los montos más elevados. Rosana, ¿hay facturas que soporten todos los gastos? Sí, señora. ¿Esas facturas fueron entregadas a la embajada para que se llevaran a la Fiscalía de Colombia? Colombia, hay una reunión que se tiene con la embajada de Venezuela o con funcionarios de la embajada. Se le entregan facturas. En esas facturas, entiendo, no hay originales. ¿Quién tiene originales de factura? Que es la denuncia que además hace Pan Ampós. No, mira, para la embajada se entrega una relación de cuentas. A la relación de cuentas, yo no entrego las originales porque las originales son para entregarlos a quien me debo. Yo soy representante de presidencia, una delegación de presidencia, y realmente eso debe entregarse a presidencia. Ok. Hicimos la alteración con la embajada porque de verdad no dependíamos de la embajada, dependíamos directamente de presidencia y la información se llevaba directo hacia allá. Y precisamente en la solicitud del presidente Guaidó el día lunes... El presidente Guaidó le pide al embajador que solicite una investigación. Claro, por supuesto, porque es que esa es la diferencia entre nosotros y los 20 años de corrupción del gobierno revolucionario. Que la primera duda que haya debe haber una investigación y por eso nos separamos de nuestro cargo y por eso hoy estoy aquí para dar la cara porque todo es transparente. Hay que decir, por ejemplo, a quienes señalan, que no hay, por lo menos no se han presentado originales de factura, que hay facturas sin sellos, que hay facturas que tienen la misma letra en diferentes facturas o de locales distintos. No, bueno, realmente no sé de ese tema de locales distintos. Lo que te digo es que, por ejemplo, las facturas originales, obviamente en el momento en que me llame la fiscalía, pues obviamente las voy a llevar. Además del manifiesto de huéspedes que tienen los hoteles, todas estas cosas, porque es importante que quede claro quiénes se hospedaron allí. Con respecto a lo de los temas de la letra, me parece demasiado extraño ese comentario, pero igual si tuviésemos que revisar ese tema se haría con todo gusto. Igual hay en disponibilidad de que vayan a los hoteles y verifiquen la información. Quiero de todas maneras comentar que en Cúcuta la oferta hotelera no es muy grande. Sabemos que Cúcuta es una ciudad mediana, que nos ha recibido de manera increíble, porque de verdad que hay que agradecerle al pueblo colombiano todo lo que ha hecho. Pero quiero decirte que en el hotel donde se están hospedando, Villa Antigua y Amaruc son del mismo dueño. Y Cínera, Basconia y Acora son del mismo dueño. ¿Qué nos prestaron los servicios? ¿Ustedes pagaban todos los hoteles? No, solo los que... Mira, pasa lo siguiente, y eso que era algo que te quería comentar. El tiempo previo. Del 24 de febrero, no, lo que pasa es que es una historia muy larga. Del 24 de febrero al 9 de marzo, ACNUR empieza a recibir a todos ellos, que los llaman solicitantes de refugio. Sí, empieza a recibirlos. Luego, el 9 de marzo dice, superaron lo que nosotros podemos pagar. Y entonces el 9 de marzo dice, Colombia nos dice, nosotros no podemos cancelar eso, ustedes deben hacerse responsables. Las personas que vienen con familias las van a llevar OIM a los centros de migrantes y los hombres solos tienen que hacerse responsables ustedes. Y empiezan a hospedarse en el Hotel Cínera. Y de allí empieza a crecer el número a 147 personas, que tenemos 116 en el Acora y el resto que se encuentran entre el Amarok y Villa Antigua. Tenemos, me queda un minuto escasamente. Una de las críticas que se ha hecho es que tanto tú como Kevin se alojaban en el Hampton Inn, quizá el hotel más caro que hay en Cúcuta. ¿Por qué si hay otros? No, mira, el tema es que nosotros no escogimos el hotel. ¿Cómo que no escogieron el hotel? ¿Y quién lo escogió? Llegamos a Cúcuta el 22 de enero y empiezan a haber problemas de seguridad. Es bien sabido para todos que han habido cantidad de miembros del SEBIN, del Dijenzín y del FAES que se encuentran en Cúcuta operando para hacer investigaciones de qué hacemos, qué no hacemos y eso. Y empiezan las amenazas. Es tanto que hay unos que son detenidos y deportados. Entonces, por cuestiones de seguridad, nos dicen, toda la comitiva debe colocarse en un solo hotel. Con decirle que yo ni siquiera me quedaba en hotel al principio, me quedaba en casa de un conocido para ahorrar ese gasto a la hora. Pero las facturas del Hampton son altísimas. No, señora, si usted se pone a ver, analice las facturas. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Claro, analice las facturas y verá que son de un mes y además no nos esperábamos, Kevin y yo, también pagamos gastos de otras personas. Lamentablemente el tiempo en televisión a cosas, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Son muchas cosas las que se han dicho sobre este caso. Hay, y me robo un minuto, ustedes han separado lo que es el pago en los hoteles de los militares en relación a la ayuda humanitaria. Sin embargo, hay fotografías, hay una fotografía cuando fue Pompeo que me llamó la atención, donde apareces tú justo delante de Lester Toledo y en los galpones donde estaba la ayuda humanitaria. ¿Por qué esa relación si no tenían nada que ver? Mira, durante estos meses hemos tenido que hacer muchísimo más. Es un trabajo voluntario, pero hemos tenido que colaborar en todos los aspectos. Hay días en los que le pedía colaboración, le pedíamos colaboración a ellos como también a ellos, a nosotros. Y nosotros colaborábamos en cualquier necesidad que tuviese, si tomábamos que acomodar una mesa, tenemos problemas con el gráfico. Si teníamos que acomodar una mesa para la visita, todo eso. Era muy simple, o sea, compartíamos el trabajo. Estabamos en el jacón de la ayuda humanitaria con todos. Por eso, porque compartíamos el trabajo. O sea, si ellos necesitaban de mi colaboración, ahí estaba. Realmente, esto he hecho en 12 años. Desde el movimiento estudiantil hasta ahora, el que me necesite puede contar conmigo y más si es para liberar a Venezuela. Hay una investigación, o sea, solicitado una investigación en fiscalía y tú estás dispuesta a llevar todo lo que se requiera dentro de esa fiscalía. Eso es lo que nos va a caracterizar la transparencia. Gracias, Rosana. Gracias por estar aquí. Lamento no tener más tiempo. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.